Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo, a través del mundo semanal. Fundada principalmente para resguardar a los esclavos, Sierra Leona sufre uno de los brotes más fuertes del ébola en toda la historia. Música Sierra Leona, ubicada en África, cuenta con casi 6 millones de habitantes, la mayoría de ellos se encuentran en la capital Freetown. El país está rodeado de grandes recursos naturales, la mayor parte de su territorio está poblada de bosques y montañas, el punto más alto es el Loma Lomansa. Música Pero a pesar de su gran naturaleza, el país africano es uno de los más pobres del mundo, En la actualidad, aún persiste la esclavitud y una de las maldiciones que tienen presa a Sierra Leona son los famosos diamantes de sangre. Estos diamantes, que son el soporte de muchas joyerías de prestigio, para los ciudadanos son los peores recuerdos de la guerra civil que dejó miles de muertos, entre ellos niños que fueron usados como soldados. Conoce de este complejo país, su cultura, gourmet y deportes en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx Música Música